Yo creo que en el momento que lleguemos a 80.000 ya me decidiré a hacer un vídeo con este pie Así que depende de ti Iván Sierra pregunta ¿Desde hace cuánto tienes el problema de hablar tan rápido? Lo admito, lo admito Parece que tengo un zapato en la boca muchas veces Y me acelero y es en parte porque pienso que estoy metiendo mucha chapa Quiero acotarla más Y la forma de acotar en mi cabeza en vez de reducir las palabras Es acelerar la velocidad en la que las digo Sí, sé que es un error y sé que es algo que tengo que mejorar Pero chicos, tengo 18 años Ya no estoy mejorando mi forma de comunicarme Mi forma de hablar en los vídeos Yo creo que ya ha habido mejora Pero aún así tiene que seguir progresando Y por ejemplo, la forma de hablar y la forma de expresarme delante de la cámara Siempre ha estado así Y la verdad que a mí personalmente no me gusta que sea así Pero bueno, yo creo que tal forma parte de mi marca personal De mi lo que es es joveguería ya Pues conlleva pues eso, ¿no? Que te metas a algún vídeo Y alguna frase no te enteras Lo admito Next question Barra baja, antes de dudarte Barra baja Pregunta Algo que no te guste de ti Y quieras cambiarlo Algo que no me guste de mí Y quiera cambiarlo Me gusta todo de él Me encanta mi forma No, eh... Algo que no me guste A lo mejor que pueda ser algo orgulloso Alguna vez Y que me haga no ver la realidad como es En el sentido de, por ejemplo Si algo le he metido mucho esfuerzo Mucha dedicación y todo De repente encontrarme con una crítica en contra de eso que acabo de hacer Y llevo mucho tiempo haciéndolo Me sienta fatal Y es como Joder, le he dedicado tanto tiempo para que yo me critiques Entonces eso lo llevo fatal Y me gustaría bastante eso El tema de aceptar una crítica constructiva súper, súper, súper bien Y realmente que no me afecte Aunque yo finja como que no me afecta Que realmente no me afecte Y diga, vale Guay, me está intentando ayudar Vamos a ver qué podemos hacer Incluso aunque no tenga razón Decir, vale, no tiene razón Pues no pasa nada Es algo que no me gusta bastante El tema del orgullo ¿Qué opinan tus padres de que seas youtuber? ¿Qué opinan mis padres de que seas youtuber? Mis padres lo que opinan con todo el tema de youtuber Es que al final Mientras tenga mi vida de... Pues eso, ¿no? Mientras sea un hotel de las tiendas Es decir, mientras sea un estudie Mientras tenga la vida social Mientras tenga todo equilibrado Haga deporte, etc No le importa que su obvio sea internet No le importa que haga todo este hobby externo a todo ello Y sobre todo eso Obviamente si en tu caso Por ejemplo, tus padres no te apoyan A la hora de hacer un proyecto O a la hora de lanzarte a hacer algo Tienes que pensar al final Que tú estás viviendo tu vida Y no estás viviendo ellos tu vida Que ellos siempre van a tirar por una parte protectora Siempre van a querer Que tú estés seguro O que hagas lo seguro Pero en esta vida Hay muchas cosas Que para conseguirlas Para tener el clic por el lado Que no es lo seguro Entonces va a depender de ti Y tu decisión De decir, vale Yo tomo esta decisión En base a lo que piensen mis padres O en base a lo que yo quiero Eso es lo que tienes que tener en cuenta Mucho a la hora de Tener en cuenta la opinión de tus padres O no Cuando vas a tomar una decisión importante .scr pregunta ¿Te consideras algún con facilidad para ligar? Pregunta ¿Esta se la vamos a rotar a la chica misteriosa? No, porque nadie sabe quién soy O sea, que soy Bueno, pues como Como me conoces como amigo Bueno, sí ¿Tengo facilidad para ligar? Depende ¿Cómo que depende? ¿De fiesta no? De fiesta no tengo facilidad No sé cómo decir esta palabra Como cringe No sé si lo entendéis Como bastante No sé Soy muy torpe No sé muy bien Cómo entrar a una chica Pienso que la voy a molestar Horrible No sé ligar de fiesta Pues iba a decir Que la primera vez que quedamos Te salió muy bien Que yo realmente no sé Cómo ligas con otras chicas Creo que conmigo te salió bien Ves, es que eso tampoco se puede decir Os contaremos Cómo fue esa experiencia Yo el tema de las religiones Chicos Me considero en un punto Bastante neutral Desde el principio Yo fui bautizado He hecho la comunión O sea, que al final Yo he tenido esta vida católica Pero Por X o por Y Realmente He dejado de perder interés En este tema religioso Y me considero en un punto Gnosticista Es decir Yo no soy ateo No os voy a encontrar La gente que cree en Dios O la gente que cree en algún tipo de religión Simplemente Pues yo no participo en eso Y ya está Respeto que esa persona pueda creer O respeto que una persona Por cierta cultura Pueda creer en ello Totalmente respetable Y eso Simplemente que yo Pues no No creo en ningún Dios Y no creo en ninguna religión Y me consigo pues Ese punto neutral De decir Vale Respeto a todo el mundo Pero en mi caso no Me gustaría bastante Vale Me gustaría bastante Y eso lo hablamos alguna vez A la chica me estresa yo Que nos gustaría bastante Este estilo de vida De Poder tener un trabajo El cual sea Flexible Y puedas moverte Y que sea capaz De poder Ir viviendo en etapas En diferentes sitios Es decir Para lo mejor vivir en Zaragoza Donde vivo ahora Por ejemplo Por lo menos un ejemplo Y de repente pasar Desde O sea por ejemplo Pasar julio y agosto En Me lo invento En Londres Y luego pasar Desde octubre Hasta fin de año Por ejemplo En Bali Y luego pasar Desde tal a cual En Japón Y ¿Me entendéis? Y como tener esa flexibilidad Para poder desplazarte Por diferentes culturas Diferentes zonas Para ir conociéndolas Y ir agrandando tu cultura Y eso Ir moviéndose Eso me gustaría bastante El tema de eso Entonces ¿Pertende moverme de Zaragoza? ¿Seguro? ¿Para vivir definitivamente? Eso ya no lo sé Eso ya es muy pronto Para poder deciros Algo en concreto Pablo Parra Barra Baza 8 Pregunta ¿A todo el mundo Le gusta tu forma de ser? No Tengo bastantes haters Tengo bastante gente Que me critica Pero esto es como todo Es que es imposible Que le gustes a todo el mundo De hecho Ya esto vuelvo otra vez Un poco a las críticas Que ya sabéis Que por cierto Subí un podcast Acerca de esto Y es que Chicos No a todo el mundo Le vais a gustar Pero teniendo en cuenta Ya Si vais a empezar Un canal de YouTube Por ejemplo Es obvio Que va a haber Me lo invento Uno de cada diez personas Que le vas a caer Como el ojete Porque a lo mejor No tragan tu forma de vestir Tu forma de hablar Tu forma de ser Tu forma en la que te expresas Todo Lo van a criticar Cualquier cosa que hagas Aunque hagas algo Que salve el mundo Da igual Les va a dar igual Te van a criticar Si juegas con esa ventaja Ya de saberlo Y de preverlo No tienes nada De lo que preocuparte Realmente Pues A ningún tipo de problema Pablo Cabello pregunta ¿Eres una persona celosa O confías en tu pareja Al cien por cien? Como yo se dirige En algún vídeo Tengo novia Que puede ser la chica Muestra o no Eso lo sabréis dentro de poco Si realmente es así o no Pero Si soy una persona celosa Si que es verdad Que yo por ejemplo Tal y como he entrenado Muchas veces de mi vida El tema de la relación Nunca he podido entrenarlo como tal Porque nunca he tenido novia Pero Si que hay ciertas Hay ciertas veces Que me descontrolo un poco En esa parte Y a lo mejor digo Pues es que Estás pensando como Si estuvieras celoso O estás celoso O estás pasándote De controlar O estás pasándote de ser celoso Como que hay cosas Que me doy cuenta A mi mismo Y decir Hostia si estoy haciendo las cosas mal Voy a corregir esto Entonces si celosa como tal No Pero si que hay veces Que si que me sale un poco Esa vena celosa Como creo que le pasa A todo el mundo De todas las relaciones Y si confío mi pareja Es que Si no estás Si estás en las relaciones Para confiar Y si no confías Esa magia de la relación De decir Buah Es que yo Ella puede estar Esa persona puede estar En cualquier situación Extrema Que para ti sea de peligro De que trabajen a quitar O lo que sea Y estar totalmente confiado De que esa persona Tome las propias decisiones Por esa persona misma Y diga Vale Yo no voy a tomar esta acción No voy a hacer esto No voy a romper esta relación Porque quiero que sea así ¿No? Entonces La confianza debe ser Siempre algo Súper fuerte Y que no debe caer Nunca ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo Muy bien ¿Tú tienes novio? No Vale Robert05 pregunta ¿Te gustaría tenerte En propia empresa Con gente trabajando Con y para ti? Me gustaría Pues depende Depende Chicos A lo mejor Si yo puedo funcionar solo O con un par de freelance O Sin necesidad de empleados Pues voy a funcionar así Todo depende Chicos Lo que no voy a tener Es una empresa por tener Gasto de empleados por tener Infraestructura por tener ¿Me entendéis? Solo si realmente lo necesito Me gustaría tener Algún proyecto O algo que realmente Aporta a la sociedad Como yo creo que Que lo intento Y me podéis ver en los vídeos Pero bueno Eso Solo si lo necesito Alguna empresa con empleados Grande infraestructura Etcétera Solo si realmente Si lo necesito Aparte que es una cosa Muy difícil Y que para Básicamente tener empleados Es porque te está yendo muy bien Eso ya es difícil Entonces como que Tampoco es algo asegurado Zaira pregunta ¿Eres cabezón? La respuesta es ¿Esto dices tú? Sí ¿O se lo ha dicho Zaira? No, no digo yo la respuesta La respuesta es sí Lo dice la chica mestra esa No la he visto en la cabeza Pero ella tiene una cabeza No Eso es mentira No te han visto O sea, ¿puedes tener la cabeza así Como un alien? No Yo tengo un buen cabezón Mira Fijaos de la Pero es cabezón en los dos Cabezón físicamente Porque tengo un buen cerebro ¿Vale? Que me hace pensar bastante fuerte ¿Qué opino? Que sí Soy un poco cabezón En mi forma de ser Yo creo que en parte Si quieres conseguir algún objetivo Tienes que ser un poco cabezón Pero cuando te des cuenta De que no tienes la razón No sigas siendo el cabezón Y rectifica Eso es algo que he ido aprendiendo Con mis errores Y que es una lección Que me he llevado conmigo Daniel Barra Baja SS Barra Baja 99 Pregunta ¿Cómo te definirías? Guapo Listo Inteligente Fuerte ¿Estás con la voz? Prepotente Bastante confiado en mí mismo Ambicioso Alegre Y cariñoso ¿Cómo lo ves? Bien Añadiría trabajador ¿Algo más? Muy trabajador Y muy cabezota En lo que se te mete en la cabeza Lo tienes que hacer sí o sí Esas 6 palabras podía decir De mí Yo creo que no me dejó nada Y un poco feo Siguiente pregunta Barra Baja SSO3 Barra Baja Pregunta ¿Los profesores qué opinaban De tu forma de pensar? ¿Te apoyaban? En la ESO Bueno, en el bachillerato Hay bastantes profesores Que no me apoyaban Realmente me decían Como No sé que no me apoyaran ¿Vale? Pero sí que realmente Lo que querían ellos Era que me centrara En los estudios Y que si podría sacar Un 8 en vez de un 7 Como estaba sacando Y a cambio de dejar YouTube Que lo hiciera sin duda Porque es lo que realmente Me iba a venir bien Pero Ante esos comentarios Tienes que seguir al final Lo que tú pienses bien Y lo que tú pienses que es correcto Que yo por ejemplo En ese momento pensé Vale, yo creo que es mejor Ir a por el 7 Y luego tener tus proyectos Yo creo que es algo más lógico Que simplemente no tener nada Y centrarte solo en los estudios Y sacar un 8 No te vas a ir para nada Entonces Eso Hay algunos profesores que sí que apoyan El tema no es que Los profesores son los enemigos Sino que ciertas personas son los enemigos Al igual que Fuera del ámbito escolar Es igual que todo Al final Los profesores son personas Y hay algunos que tienen unos gustos Y otras formas de ver la vida Y otros que no Simplemente De Javi barra baja 1, 2, 8 Pregunta ¿Qué opinas sobre el tema de los esteroides Y todos esos temas? Un saludo Muchísimas gracias por tu pregunta Javi Mi opinión en el tema de los esteroides Es la siguiente Todo el mundo que tiene un objetivo Se obsesiona con algo Si tu objetivo es ser el campeón Del Mister Olimpia Entiendo que una parte de esa obsesión Te lleva a toda la decisión de los esteroides Si simplemente lo haces para tener más brazo Más pecho Tener resultados más rápidos Me veo una tontería Porque lo único que estás haciendo es Ahorrarte ese tiempo Pero quitándotelo a la vez Es decir, estás ahorrando tiempo En el desarrollo y la transformación De ese cuerpo Pero a la vez estás acordándote tiempo De vida, de salud De que luego a lo mejor Te entra una enfermedad A través del riñón Que te entra una enfermedad hormonal Al final estás compensando Ahorrarte tiempo con perderlo Entonces Lo veo una tontería En el tema de que usas esteroides Como un hábito común Como simplemente estética Pero por lo demás Si es algo en la competición Puedo llegar a entenderlo Pero nunca voy a apoyarlo ¿Vale? Puedo entender que a lo mejor Una persona que vaya a competir En el Mister Olimpia Lo que digo Una competición O realmente sea su objetivo máximo Llegar a competir en eso Puedo llegar a entender Que tome esa decisión No la apoyo Pero puedo entenderlo It's Juan Alberto Pregunta ¿Complejos que hayas tenido o tienes? ¿Complejos que hayas tenido o tienes? Estaré viendo una foto Por aquí A la misma A la mío ¿Vale? De Para que podáis ver exactamente Lo que tengo en la rodilla Tengo una cicatriz Apoyalmente así ¿Vale? Esa cicatriz Representa un montón de operaciones A la rodilla Y yo antes de La penúltima operación Tenía la pierna Bueno, ya os esto lo expliqué De por qué me habían operado Cinco veces la rodilla Tenéis ese vídeo En la tarjeta Intentaré ponerlo Y si no lo buscáis en el canal Lo tenéis Y es un gran complejo Que tenía Ahora mismo Puedo decir que no me puedo quejar De nada de lo que tengo No tengo ningún tipo de complejo Que diga Buah, qué vergüenza tal Obviamente hay puntos de mejora Pero sin más No puedo decir nada Como un complejo como tal Porque si no La gente se me echará encima Diciendo ¿Cómo te puedes quejar por eso Si yo tengo esto tal? Entonces no tengo nada Como para decir Buah, complejazo ¿Sabéis? No tengo ningún complejo Parabajo Gonzalo Mateo Parabajo pregunta ¿Qué tal estás últimamente? Muchas gracias Gonzalo Por tu pregunta tío La verdad Estoy bastante motivado Estoy bastante ambicioso También estoy intentando Aprender al máximo Buscar la felicidad En los pequeños momentos Simplemente darme una vuelta Escuchando un podcast Quiero aprender a eso Que sea mi felicidad Y eso es lo que estoy Digamos ahora mismo centrado Y es lo que estoy ahora Pero a la verdad Muchísimas gracias por tu pregunta Muchísimas gracias Por preocuparte en como estoy Y espero que tú también Estés genial tío Y eso En esa fase estoy ahora Estoy en una fase En la cual quiero comer Quiero reventarlo Y quiero alcanzar bastantes cosas Últimas dos preguntas Chicos Lanzalas Manu, cuidado Pregunta Tu consejo estrella para ligar Manu Un saludazo tío Muchísimas gracias por tu pregunta Mi consejo estrella para ligar Es Que seas tú Tú mismo Porque Entiendo que a lo mejor Cuando quieres ligar Una persona con la cual No quieres tener una relación Puedas a lo mejor A ver como digo esto No falsear Pero sí que a lo mejor Moldear tu forma de ser Para que la otra persona Le encaje mejor Pero si realmente Quieres conocer una persona bien Quieres enamorarte de esa persona Bien Y tener una relación sana Es bastante mejor Es bastante mejor que seas tú mismo Que te diferencies en tu forma de ser Y que realmente la otra persona vea Que realmente no eres un chaval más Como el resto de la gente Sino que Coño Tienes tus cosas Tus puntos de vista Tus cosas que compartes la sociedad Y tus cosas que no compartes la sociedad Porque la variedad El ser diferente La diferenciación Sobre el resto de la gente Ahí es donde vas a tener tus puntos Esto es igual cuando contratas a una persona A una empresa O sea Vas a tener una persona que necesitas Que sea de estas características Y que sea diferente al resto de la gente No quieres que sea otro currículum más Igual que el otro ¿Me entendéis? Ya Clara Barberobara Clara Barberobara Baja pregunta ¿Alguna vez familia, amigos Te han dicho que lo que quieres Es imposible? ¿Diciste? Última pregunta chicos Y obviamente Todo el mundo Que está alrededor tuyo En cierta parte No va a confiar al 100% en ti Va a confiar en ti Te va a demostrar que confía en ti Pero en una parte De su cabeza dice Vale, stop Hay bastantes probabilidades De que salga mal Yo creo que realmente No va a salir bien Y se va a pensar mucha gente Por eso siempre es una cosa Y es que No esperes a detener esa población En el resto de la gente Para hacer algo Confía tú al 100% en ti mismo Confía al 100% En el sentido de Piensa que lo vas a conseguir Visualízate ya alcanzándolo Créete una persona De esas circunstancias O de esas características Y así lo conseguirás Porque tomarás las decisiones De esa persona Eso tenerlo siempre en cuenta Nadie va a confiar Más en ti mismo Que tú mismo Así que Eso es lo que os podéis llevar De este vídeo Chicos Espero que os haya encantado Este vídeo Espero que os haya gustado La aportación Espero que os haya gustado La aportación De aquí Federico García Lorca ¿Vale? Si queréis más vídeos Con este pie Darle a like Y reventar Este botón de likes Quiero al menos 4.000 likes En este vídeo Para que vuelva a salir La chica misteriosa Y a lo mejor la presente Veremos a ver Ponedme por los comentarios Si queréis saber algún vídeo Algún reto Algo Ya sabéis que Estoy súper abierto A que me pongáis sugerencias Y chicos No me enreo más Espero que os haya gustado Este vídeo Os vigilo Y Haced el cambio Let's go ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!